Compositores cubanos, queremos hacerle llegar a todos nuestros compatriotas reunidos ahí, en la emblemática ermita de la caridad, así como a las autoridades eclesiales del lugar, nuestro infinito y sincero agradecimiento por el apoyo brindado tanto a las valientes damas de blanco que cada domingo peregrinan en las calles de Cuba, así como a quienes apelamos a este supremo recurso de la huelga de hambre para decirle a su santidad durante su visita a Cuba. Santo Padre, nosotros también somos Cuba. Aprovechamos además para llamar la atención sobre la reciente escalada de arrestos y represiones que la dictadura castrista desata contra el pueblo y oposición en vísperas y durante la visita papal. Sepan, hermanos nuestros, que a pesar del acoso, la represión y el hostigamiento, los huelguistas de la resistencia ya suman 26 y estamos firmes y vienen los nombres de los 26. Gracias. Gracias. Gracias.